Bueno, estamos con Uli, autora de Crecer en Tribu. ¡Chachá! ¿Qué te gusta de comprar este libro a todos los que son papás? Bueno, porque tiene recursos imprescindibles para familias con peques, con niños pequeños. Casos prácticos, teoría, juegos. Así que nada, aquí vais a tener una guía muy útil. Inspirado en tu blog. Inspirado en BabyTribu.com, cinco años ya de información de publicando y creciendo. Y bueno, aquí está con mucho corazón lo que es la esencia de BabyTribu. Bueno, invítenos a tu web, invítenos a leer el libro y a, por supuesto, a estudiar el final en la próxima semana. Bueno, les invito primero a revisar la babyagenda, que tenéis ahí planes para todos, para todos. Y luego para familias con peques siempre orientados, menores de cuatro o cinco años, el libro también, recursos. Que van a servir. La mesita de noche lo tenéis ahí y va a servir mucho. Se va a estar muy consultado, de verdad, de verdad. Y también para regalar a familias primerizas, que va a venir muy bien. Así es. Adiós. Adiós.